Aquí están los ingredientes que vamos a utilizar, harina de fuerza, harina de trigo integral, yogur, levadura, leche, miel, semillas de sésamo, semillas de amapola y sal. Preparamos nuestra cubeta con las aspas y empezamos poniendo la leche, el yogur, la miel. Si veis que está como endurecida, le dais un toque de microondas. Ahora ponemos las harinas. En un ladito ponemos la sal. En medio hacemos un hoyito. Y ponemos la levadura. Y la enterramos un poquito, igual que la sal. Así, ya está. Colocamos la cubeta dentro de nuestra máquina y buscamos el número 3, el integral. Lo buscamos con esta tecla. Ya tenemos el 1, 2 y 3. Lo dejamos aquí en el tueste medio y le damos al play. Ya se está empezando a calentar la máquina. Venga, luego os voy diciendo más cosas. Ahora acaba de pitar la máquina y han salido aquí las letras A, D, D, que significa que podemos añadirle los aditivos que queramos. Entonces, le he dado la pausa y vamos a ponerle las semillas. Mirad, le pongo las semillas de sésamo. Y las semillas de amapola. Y ahora como continuará amasando, se mezclará todo. Le vuelvo a dar al play y que siga. Ahora cuando quedan 1 hora y 48 minutos, ha pitado la máquina y es el momento de quitar las aspas. Se quita muy fácil. Mira, ya están los dos. Lo volvemos a poner dentro el pan. Lo acomodamos así un poquito. Y le volvemos a dar al play. Ahora justo cuando queda 1 hora, empieza a hornear. Entonces le he dado a la pausa. Le voy a hacer un par de cortes al pan. Así. No veáis que esponjuisito que está quedando. Lo voy a pintar un poquito con leche. Esto es opcional, ¿eh? Y aparte le voy a poner unas poquitas más de semillas por encima. Vale, mirad cómo ha quedado. Y ahora le volvemos a dar al play. Y ya hasta que finalice. Mirad, lo acabo de sacar de la panificadora. Ahora dejo que se enfríe un poquito. Y lo pasaré a una rejilla que se termine de enfriar del todo. Ahora que ya se ha enfriado un poquito, lo ponemos encima de una rejilla. Y lo dejamos que se enfríe del todo. Venga, luego le haré un corte y lo veremos cómo ha quedado por dentro. Bueno, ya se ha enfriado. Mirad qué buena pinta que tiene. Mirad, le acabo de hacer un corte para que veáis cómo queda por dentro. Realmente es una pasada. Y ya lo veréis. Queda tan bueno para preparar cosas dulces como comerlo con salado. Ya me diréis. Venga, hasta la próxima receta.